Hola, ¿cómo están? Violeta, Arsaluz, saludándolos de nuevo. Voy a hacer una dinámica diferente. Voy a grabar ahora este video, única y exclusivamente para YouTube, para poderlo subir a YouTube, porque no he podido subir videos a YouTube, porque antes grababa en Facebook y el video que descargaba de Facebook lo cargaba para YouTube y ahora ya no puedo hacer eso. Entonces, hoy lo vamos a hacer diferente. Hoy voy a grabar primero para YouTube y ya que quede guardado en el celular, ya lo voy a subir a Facebook. ¿De qué se va a datar este video? Herramientas que necesitas para poder potencializar tu negocio, tu local, tu punto detox, tu desayunador, como tú lo quieras llamar, ¿ok? Ya sabemos que teniendo nuestro desayunador, nuestro local, pues la gente va a entrar y nos va a pedir ciertas cosas, ¿ok? El cafecito, la malteada, el té, ta, ta, ta. Pero la última herramienta que yo puse les voy a enseñar las herramientas primordiales que ya tenemos aquí en el desayunador, que fue con lo que yo empecé a abrir, que son de las cosas que no te pueden faltar para que tú vayas dando la información a la gente y que sepa qué es lo que vas a vender. Obviamente son, y les voy a enseñar, les voy a enseñar para que vean, les voy a enseñar mi punto detox. Obviamente son los precios, chicos y chicas, porque es importante, pues que la gente sepa que vamos a ver... Creo que va a ser así. Este show, aquí está. Aquí están los precios, los precios, los nombres y los precios de los productos que estás vendiendo, ¿ok? También por acá tenemos el póster del café, que es uno de los productos más vendidos, ¿ok? Por acá tenemos una cartulina que hicimos para fortalecer el sistema inmunológico y poder promocionar nuestro antigripal y también acá tengo una lona en donde tengo los nombres y los precios. Esos son iguales, ¿ok? Pero nada más, si se dan cuenta, mi negocio es muy chiquito. Es muy chiquito, no puedo poner como muchas cosas en las paredes, no puedo tener como... Hay desayunadores punto detox. Locales en donde tienen unas lonas impresionantes con una información bastante ilustrativa e informativa acerca de los productos. Desgraciadamente yo en mi punto detox no lo tengo, pero eso no es impedimento para que yo le pueda sacar jugo a mi local. Miren lo que... Les voy a enseñar lo último que hice. Aquí está. Para poder promocionar mis productos. ¿Qué pasa? Que de repente llega una persona y llega una... De repente a la gente le da miedo o le da pena pasar y preguntar. Solo como que se acercan, se asoman y si ven algo que les llame la atención, entran y si no, se siguen derecho, ¿ok? Pero hay gente que sí entra y a lo mejor entra acompañada y una persona me pregunta y la otra se queda como viendo. Pero estas, estas láminas informativas, yo las tengo en las mesas, en la barra. Entonces ya otra persona bien, agarra las laminitas y empieza a leer, ¿ok? Empieza a leer las láminas informativas y me pasó justamente hoy en la mañana que vino... Y fíjense lo chistoso, vino una persona que ya es mi cliente. Yo le hago el antigripal con antiviral y justamente leyó esta, la del té bionco. Y la del té bionco te dice, pues que es antiviral, antitumoral, anticancerígena, este, que elimina virus, bacterias y hongos, que protege, fortalece los pulmones, el sistema inmune, etcétera, etcétera. Entonces me empezó a leer y me dice, Violeta, ¿es el que le pones a mi té? Y yo, sí, claro, ese es el que le pongo a tu té. Ay, muchas gracias, qué padre, mira. Y le dijo a su esposa, mira lo que tiene mi té y está padrísimo y no sé qué. Entonces, me han servido mucho me han servido mucho para las personas que ya vienen y ya me consumen y se quedan como un rato y ven las láminas informativas como para las nuevas personas que apenas están, este, animándose a venir y empiezan a ver las láminas y ven la información. Son láminas que trabajan por mí, ¿ok? Porque a lo mejor vienen y me piden un café, ¿ok? Y en lo que les preparo el café, ellos ya están viendo esto y me dicen, ay, ¿a poco también tienes aloe o a poco también tienes café? Oye, ¿esta pastilla de qué es? ¿Esta pastilla cuánto cuesta? La verdad es que me ha servido muchísimo, han sido practiquísimas las láminas que he mandado a este, a imprimir. Esta es, esta, ay, perdón, está al revés. Ja, ja, ja. Así. Aquí está. Tengo, tengo más de aquel lado. Este, la verdad es que mandé a imprimir varias porque tú no sabes la información que la gente necesita. Otra de las cosas que no te pueden faltar es tu catálogo. Es súper importante que tengamos el catálogo a la mano, siempre, siempre, siempre. La gente siempre se va a ver, se va a sentir como más segura cuando tú les lees algo directamente del catálogo y me ha pasado. Yo el catálogo ya me lo sé prácticamente a un 80%. Si viene alguien y me pregunta, yo ya le contesto así de, ah, mira, ese te sirve para esto y para esto y para esto. Pero hay gente que se siente más segura si tú se lo lees del catálogo. Yo a veces, a veces me preguntan, Violeta, ¿para qué sirve, este, no sé, la, la, la detox negra, la pro negra, ¿no? Y ya yo te digo, ah, mira, esa te ayuda a limpiar el tracto digestivo, te desinflama el estómago, este, las, las primeras dos semanas puedes bajar de tres a cinco kilos, etcétera. Y se quedan como que no me lo creen mucho. Entonces, yo cuando les leo el catálogo y les digo, mira, te voy a leer del catálogo, esto es lo que, lo que funciona, esto es lo que hace y entonces ya lo leo y les leo los ingredientes, la gente como que se siente más segura. Ah, ok, muchas gracias, a ver, dame una o a ver, te cargo el frasco, ok. Siempre es muy importante que tengamos estas herramientas a nuestra mano, siempre, 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 siempre. Si no tenemos herramientas para dar la información a las personas, es, va a ser más complicado, no va a ser imposible, pero sí es un poquito más complicado que la gente se entere de lo que estamos vendiendo, del producto que tenemos a la mano, del producto que le va a ser bien a su salud, ok. Ahora, ojo muchachas, yo ya tengo año y medio con mi local, yo con esto tengo un mes, ok. ¿A qué voy con esto? A que no tenemos que tardarnos en innovar, en aprender, en ponerle cosas a nuestro negocio, porque al final, siempre tenemos que estar alineadas con lo que queremos. A ver, ¿qué queremos? ¿Queremos ventas? Generemos ventas. ¿Queremos que entre más gente? Pues, generemos que entre más gente. Hagamos nuestro lugar más bonito, más, más cómodo para que la gente quiera entrar, ok. Yo creo que de las herramientas más importantes que debemos de tener, este, independientemente de la mercadotecnia que le metamos a nuestro negocio, es la actitud. Si tú no tienes una buena actitud para atender a la gente que está entrando, híjole, de verdad, modifica algo, modifica algo en ti que haga que tú tengas la actitud y la aptitud para atender a las personas, porque al final, de las personas que entran y te pagan, se arma tu negocio y crece tu negocio. Entonces, si tú entra una persona y tú a lo mejor estás haciendo un video o un TikTok o estás platicando con alguien o estás viendo un video o estás viendo TikTok o lo que sea y tú pones caras o le tuerces la boca o alzas los ojos o no sé, cualquier cosa o te pregunta algo y tú, ay, como que, ay, señora, pues, no sé, ¿no? Haces un mal gesto, de verdad, la gente lo resiente mucho porque al final, ¿qué pasa cuando tú vas a un lugar y no te atienden bien? No te gusta, no te gusta que te traten mal porque al final, si estás preguntando es por algo, es porque te interesa, es porque te interesa preguntar por lo que estás y es difícil, a mucha gente se le complica mucho entrar a un lugar nuevo y preguntar, entonces imagínate si es complicado para alguien entrar y preguntar y luego tú que le hagas un gesto malo, que le des una mala respuesta, que lo trates mal, evidentemente no vas a regresar y evidentemente no vas a tener esa venta, tú ya perdiste esa venta, por cada mal cara, por cada mal gesto, por cada mal respuesta que tú des, ya perdiste tú una venta y no se trata de eso, se trata de generar venta, de que entra dinerita a tu negocio, no de que se vaya, no lo corras, no corras a tu dinero, recibelo, recibe el dinero que va a entrar a tu local con una sonrisa, con la mente abierta, con la actitud de atender, con la actitud de servicio, ok, entonces, cosas importantes que no deben de faltar en tu negocio, punto número uno, tu actitud, no puede faltar, no puede faltar tu actitud, por favor, muchachas y muchachos, tengamos buena actitud para atender nuestro propio negocio, somos venta, generemos venta, ok, actitud, precios, sale una lona, una cartulina, un papel, lo que tú quieras, con los precios, yo también tengo, aquí esta no se las enseñe, pero aquí lo tengo, es como, no es un menú, porque no es un menú como tal, este lo hice, porque a partir del primero de enero, subieron algunos precios, entonces yo aquí les puse, a partir del primero de enero, los siguientes productos cambian de precio y puse aquí una pequeña lista con los nuevos precios que se manejaron de ciertos productos, pero también lo tengo, ok, lista de precios, este, yo tengo una cartulina promocionando ciertos productos que en este momento yo quería promocionar, en este caso fue la antigripal, el tebionco, la plata coloidal para fortalecer el sistema inmunológico e hice una cartulina, ok, láminas informativas, lo puedes tener así, en micado, lo puedes tener en lonas, porque les digo que hay muchos compañeros que tienen su lona, con estas, obviamente, todo eso corre por parte de tu negocio, ok, la empresa como tal no te lo da, por eso es una ventaja muy grande, porque tú le puedes meter a tu negocio lo que tú quieras, porque tú manejas tu negocio como tú quieras, es que esa es la gran ventaja de ser tu propia jefa, de ser emprendedora, de ser independiente, de que tú vas a hacer con tu negocio lo que se te pegue la gana, si le quieres meter cartulinas, métele cartulina, si le quieres meter lona, métele lona, si le quieres meter en micados, métele en micados, pero métele, métele, invierte en tu negocio porque va a valer muchísimo la pena, la verdad es que en alguna ocasión vino una persona y me dijo, oye, pero por qué gastas tanto en estas cosas, pues por qué sirven, por qué funcionan, por qué me interesa que mis clientes estén bien, que estén informados, tener las herramientas para poder darles información acerca del producto del cual estoy enamorada, y del cual estoy orgullosa de ser parte porque estoy súper orgullosa y estoy enamorada de mi empresa, ¿cómo lo demuestro? dándole cada vez más a mi negocio herramientas para poder crecer, para que siga creciendo, para que siga prosperando, para que siga teniendo éxito, entonces, no puedes esperar que un negocio tenga éxito si solamente te sientas y esperas a que la gente entre, ¿ok? puede pasar, puede pasar, pero ayúdate, ayúdate a generar más venta, ayúdate a generar más ingresos, ayúdate a generar más flujo de gente, más flujo de dinero, ¿ok? Llámenme, no sé, tal vez hasta ignorante, muchas personas lo ven así, pero yo cada que entra dinero a mí, a mi local, así sean, 10 pesos, 20 pesos, 50 pesos, lo que sea, yo agradezco, siempre, 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 siempre agradezco, muchas gracias, muchas gracias, hola, buenos días, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias por este dinero que entra, gracias, 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 siempre lo agradezco, ¿por qué? porque la gente que está entrando y está viniendo a tu local, está confiando en ti, está confiando en tu producto, está confiando en que lo que le estás vendiendo les va a ayudar para lo que te lo están pidiendo, si te están pidiendo un té para la energía, te están pagando con la confianza de que este té no les va a ocasionar, no les va a ocasionar ningún tipo de malestar y les va a dar energía para su día, para su ejercicio, para no dormirse, para aguantar en el ritmo del día, entonces, tú agradece, agradece esa confianza que está teniendo la gente al entrar contigo, recibelo siempre con una sonrisa, recibelo siempre con esa gratitud de gracias por venir a mi negocio, gracias por venir a mi local y da la información necesaria, capacítate, estudia, ten tu catálogo a la mano, ten la información a la mano, entra a capacitaciones, ok, recuerda que nadie sabe todo, la persona que diga, es que yo ya me sé todo eso, de verdad es la que menos sabe y es la que menos te puede enseñar, siempre aprendemos algo nuevo de todas las personas que están allá afuera, siempre aprendemos algo nuevo de la que está al lado de mí, atrás de mí, enfrente de mí, a la izquierda y a la derecha, de verdad, si tú te crees de esas personas que por leer una vez el catálogo ya lo supiste y no vas a tener la humildad para acercarte a alguien más y preguntar y aprender, de verdad, va a llegar un momento en que a lo mejor llegas pero vas a llegar sola y así no sabe el triunfo, así no sabe el éxito, cuando tú te unes y te juntas con personas que están dispuestas como tú a crecer, a aprender, a seguir adelante, de verdad el proceso es mucho más sencillo, este video espero que llegue a todas las personas a las que tiene que llegar y ojo, no nada más es para Ismereli, cuando tú tienes un negocio, llámese como se llame, tiendita, farmacia, carnicería, tortillería, lo que sea, es importante que la jefe sepa que vendes, ¿ok? Ama tu negocio, ámalo, límpialo, armonízalo, quiérelo, que tu esencia se sienta dentro de ese negocio, que la alegría se sienta dentro de ese negocio, para que la gente tenga ganas de entrar y de estar aquí contigo, ¿ok? Si todavía no eres parte de la familia Ismereli y quieres ser parte de esta maravillosa comunidad, contacte conmigo, Violeta Saluz, soy líder bronce, por el momento, porque voy por más, te ayuda a crecer y te ayuda a tener un negocio exitoso y próspero, mi número es 55 60 90 20 38, mándame WhatsApp, te mando toda la información, si ya eres parte de la comunidad Ismereli y tienes alguna duda, alguna consulta, algún, no sé, ¿quieres platicar conmigo? Mándame mensaje también, aquí estoy a tus órdenes, estamos para crecer juntas, para brillar juntas, para crecer y prosperar, repito mi nombre, Violeta Saluz, dejo este videito primero en YouTube y después en Facebook y les mando un abrazo y un beso enorme, bye. Bye.